amigos bienvenidos de nuevo a este su canal es pangles production en esta ocasión les traigo un vídeo agrícola este enfocado en cómo se levanta la cinta de sistema de goteo o cómo la estamos levantando este particularmente en esta ocasión y en este lugar ya que puede ser diferente en cada situación y en esta ocasión te invito que te quieres para que veas el vídeo para que veas la máquina que fue diseñada particularmente para este tipo de cintas y hace un impresionante trabajo me gustaría que la vieras trabajar para que te lleves la impresión que me estoy llevando yo al verla trabajar y que sin más pues te invito que te despides aquí que empezamos a la de ya y en este vídeo estaba sembrado de zanahoria para semilla y aquí está un ramo mira esta es la zanahoria y aquí podemos ver la máquina que saca el tape aquí está de color azul y éste tiene esta rueda que tiene aquí al frente es la que ajusta la profundidad y la pala que está ahí y un disco al frente para que corte este la tierra para que suavice si puedes ver ahí se ven las tres palas y los tres discos que van cortando el enfrente esta máquina está diseñada para sacar tres cintas a la vez con una con cada pala de las que llevan ahí pero en algunas ocasiones lleva dos cintas este puede sacar a este con cada pala puede sacar dos cintas así es de que no siempre es el caso en este caso puede sacar tres hoy esta parcela era de zanahoria habían sembrado zanahoria para semilla ya la cosecharon y hay que sacar las cintas este área está cerca si tiene mucha piedra así es de que la sacaron a este a mano y no usaron la máquina porque está dañando la vamos a ver aquí mira en esta ocasión aquí le quebró la punta y le quebró un tornillo y también el chocó este el metal este que está para arriba esta barra de metal que está para arriba si puedes ver aquí en este pedazo tiene quebrada la pintura o la recapiadura que tenía y ya se está desgajando porque le pegó a alguna roca muy demasiado muy duro aquí vemos esta parte que está acompañada con dos ruedas de plástico pues justo a medio y derecho del rodillo del carrete está partido vamos a ver más delante como quiera pero tiene un motor hidráulico por cada lado si te le fijas en el otro lado también tiene un motor hidráulico que trabajan en la misma dirección para darle más fuerza aquí arriba vemos un cilindro hidráulico que es el que hace la función de abrir una rueda hacia un lado para que caiga el rollo sin ninguna tensión así es de que vamos a verlo más delante este en funcionamiento este cajita que ves aquí también tiene un motor hidráulico y está pegado con una cadena que la hace girar hacia un lado y hacia otro del carrete para que pueda llenarlo en ambas direcciones no sólo en nosotros aquí vemos el sistema operativo de la máquina se compone de tres controles así es de que el que está a la derecha aquí este de la bolita negra que está arriba redondita es para controlar de la velocidad de las cintas entrando lado de las ruedas volteando y este otro que está un poquito más larguito es para descargar el rodillo cuando ya el rollo más bien dicho cuando ya se haya llenado para que empezar con otro nuevo así es de que la vamos a ver trabajar y este botón lo empujas hacia abajo y cierra toda la corriente hidráulica en caso que algo pase si empujo la palanca hacia allá los tapes se empiezan a recorrer ahí se ve empiezan a jalarse y el rodillo empieza a moverse hacia este lado y hacia el otro lado y pues aquí vemos la cinta desplazando en medio de estos rodillos blancos que se encargan de guiarla justo al centro donde se encuentran las dos ruedas pasando bien apresionadamente para exprimir el agua que le queda y de esa manera se enrolle bien y también si no lleva mucha agua pues queda el rollo más liviano para poder maniobrar enseguida le voy a dar más velocidad a ver cómo se ve trabajando con velocidad si hay que estar pasando un poquito apretado ahí está la punta ya salió la la puntada de este lado y ahora si ya no más quedan corriendo las que vienen del otro lado al fin vienen unas cuantas 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 y como 12 cintas puedo contar pero como digo está pequeño es un pedacito pequeño lo que tiene pero bien se ve muy bien me gusta el diseño es un diseño muy bueno yo no no había visto este algo bien traído otra donde enrollamos el tape pero era un poquito diferente tenías que bajar los rollos a mano eran un tubo largo donde le ponías una paipa de pvc ahí los enrollabas y después había que sacárselos a mano era demasiado pesado mayormente si tenían un poco de agua era un sacrificio de verdad un peligro de lastimarte la espalda porque a veces se cedían el peso pero con este no tienes que sacrificar de nada simplemente las la función hidráulica se encarga de trabajar por ti se cae el rollo con todo el tape que pesa demasiado mucho no sé cuántas libras pesa pero ni siquiera intentes levantarlo porque estaría muy pesado 7 que hay que usar maquinaria para levantarlo puedes usar un háster o algo no lo levantes y ponerlo en otro lado así esa es la cosa se ve muy bien a mí me gusta el diseño aquí quiero que veas cómo se abren las ruedas a la mitad para dejar caer el rollo el carrete o el rollo que ya está lleno listo para remover y para empezar otro rollo nuevo y mira se aparta de la mitad y en el centro está un poquito con cono hacia el centro más delgado así es de que al abrirse la rueda del un lado este pues queda fácil para salir porque se salió en cono o sea la parte que quiere moverse al centro y porque está más delgado y cae fácil a veces necesita un poquito de ayuda pero regularmente este cae bien fácil se sale sin ninguna tensión de que digas que no lo vas a poder despegar porque ya está ahí pegado sino que es algo sencillo no te molesta nada es función hidráulica todo ya regresan los hidráulicos a la posición de regreso y aquí en esta parte vamos a ver la repetición de lo mismo simplemente en otro lugar y este con diferente manera de despegarlo en esta ocasión le van a poner esta bolsa o plástico que lo va a enrollar el carrete antes de bajarlo para que no se desvalague cuando lo estén tratando de recoger del pila así es de que lo rapean con eso y queda ya más sellado en este caso pues ahí lo vemos está abriéndolo y no se cayó tuvo que necesitar un poquito de ayuda dije necesita veces un poquito de ayuda ves ahí está y en esta ocasión aquí vemos este compa que está echándole un nudo a las cintas para después a presionarlas con las ruedas o sea con la parte central del rote pero primero le amarra las veces que están en el pil para que no tener que pasarlos directamente por el medio de los rodillos lo que hace abre la rueda hacia un lado que se parte el centro y luego después le ponen la cinta en medio y le da un punto cito y ya queda macizada con la parte central y está listo para correrlo ya y aquí estos compas este decidieron no bajar las palas porque estaba fácil para sacarlo tenía un poquito de humedad a la tierra y parece que no estaba tan tan pegada a la cinta así es de que la van jalando así no se revienta de vez en cuando pero casi regularmente va saliendo el 90% fácil así es de que así no los hace el trabajo más rápido más eficiente no tiene que ir con las arados abajo en la tierra y se vea muy bien y a mí me gusta la tecnología que le pusieron a esta máquina no tanto las arados las palas sino el rodillo este donde enrolla todo el sistema ese que le pusieron donde se enrolla que se va hacia un lado hacia otro y este el control de velocidad atrás del operador que puede ir haciendo es algo maravilloso antes tenías que sacarlo este a mano o sea tenías que caminar por cada surco sacando línea por línea este en algunos ranchos creo todavía lo hacen pero aquí ten la fortuna de que tienen la máquina esta y sale muy bien así es de que pues qué bueno y amigos pues qué bueno que te dices la oportunidad de ver este vídeo muy interesante para mí me gustó este un vídeo agrícola este si tienes algún comentario pues me gustaría que lo pusieras ahí para saber tus pensamientos que estás pensando este si te gustó o no te gustó también déjame saber y te hago la invitación este para que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos que estamos con subir así es de que no te olvides de pulsar a la notificación también para que seas el primero en este recibir notificación del nuevo vídeo que estemos subiendo así es de que pues sin más pues nos vemos este en la próxima